Mientras cuidaba una laguna de Camarón en los puentes Marcovia, una fémina fue detenida por elementos de la Dipanco por el delito de tráfico ilícito de drogas. Sin embargo, hoy en audiencia inicial, recobró la libertad bajo medidas. No, es que yo cuido, estoy trabajando, cuidando una laguna y ahí llegaron. ¿El informe? No, no. ¿Y qué le dijeron cuánto le detuvieron? No, que supuestamente me habían encontrado droga y yo, pero sí, pero yo no tenía nada. ¿Pero había más personas ahí? No, solo yo, porque yo me tocaba el turno a la noche. ¿De qué horas a qué hora? De 5 a 6 de la mañana me tocó. ¿Y en ese momento exactamente dónde se encontraba usted? ¿En alguna caseta o fue? No, en la casetía ahí. O sea, una ramada que hace uno. Sí, dos de la Dipanco y preventivo. Usted se sometió a la revisión, como usted dice, que no andaba nada. No, yo no andaba nada. Sí, pero aquí estoy. Ahí en esa laguna, ¿cuánto tiempo tiene de trabajar? Pues tenía 5 meses de trabajar, sí, para mantener a mis hijos. Es un trabajo pesado, porque tiene turno de noche. Sí, pero hay que luchar para sus hijos, uno tiene que luchar. Asimismo, la detenida dijo que es primera vez que se enfrenta a la justicia. De igual manera, su madre contó que su hija, al igual que a ella, le ha tocado crecer sus hijos sin ayuda del papá. Bastante, tiene esos cañales en las meloneras, moliendo, bueno, de lo que se hace la mujer sola para crecer sus hijos. Y ahí le está pasando a ella, madre sola también, porque el marido se fue para Estados Unidos y lo olvidó. Cabe mencionar que la fémina, quien había sido detenida por el delito de tráfico ilícito de drogas, hoy quedó en libertad bajo medidas distintas a la prisión preventiva. Para Metro TV Noticias y Radio Ilusión, la 107.5 les informó Solangi Herrera.